¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a estas reflexiones cotidianas del Evangelio. Bueno, seguimos con Lucas, como venimos durante toda esta semana, y que dice así. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendito entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre, feliz de ti, por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Bueno, muy bien, tenemos acá este encuentro entre Isabel y María, ¿no? Demora hacia lo de su prima Isabel para poder acompañarla en sus últimos meses de embarazo, asistirla y acompañarla. Y vemos entonces cómo se da esta alegría por el encuentro, ¿sí? Una alegría especial, profunda, no solamente por ver a su prima y todo, sino porque el Señor estaba ahí en medio de ellos. Ese encuentro que se da con Jesús en el medio, en el vientre de María, pero que ya Juan lo presiente porque salta de alegría en el seno de su madre. Entonces, ese contexto de alegría por encontrarse dos personas en el Señor, en Jesús Cristo. Entonces, yo pensaba, cuando rezamos en comunidad, cuando nos encontramos en comunidad, dos o tres personas, tener también esa misma alegría porque somos, somos Cristos por el bautismo, somos otros Cristos. Tenemos que tener esa capacidad de tener a Cristo en nuestro corazón y que nuestra alegría del encuentro salga desde ahí, de estar con Jesús, de estar con Cristo. Por eso, que de nuestro corazón, cada vez que nos encontramos con Él, salga esta alabanza. Feliz de ti por haber creído. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Cuánto bien nos hace esa oración de alabanza que brota, cual manantial de nuestro corazón, pasa por la boca y va hacia el cielo. Eso es lo que tenemos que buscar, que nuestra oración vaya y alabanza, dando gracias a Dios por todo lo que nos da. Dándole gracias a Dios por su presencia en nuestra vida, por estar ahí con nosotros. Y con esa humildad, como decimos siempre, con la humildad. Porque la alabanza, la acción de gracias, salen de un corazón humilde. Porque nos damos cuenta que no somos nada para tanto que Dios nos regala, para tanto que Dios nos da. Por eso, reconociendo lo que somos, reconocemos la inmensidad de Dios. Que yo no merezco nada. No merezco que haya querido nacer, que haya muerto por nosotros. No lo merecemos. Porque al contrario, donde escravamos un poquito, lo único que hacemos es alejar a Dios de nosotros, alejarlo de nuestro corazón. Por eso, cuando nos encontramos con el Señor en la oración, y si es entre varios mejor, tratar de que salga esa alegría, que brote esa alabanza, como así Isabel lo hizo en el encuentro con María, como lo hizo Juan desde el vientre de su madre. Alegrarnos porque el Señor está con nosotros, porque el Señor quiere ser parte de nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Nuestra Señora de la Merced te acompañen siempre.